El Mundo TV presenta Noctambulando con GG Medio digital de comunicación, producción y emisión de programas online Noctambulando con GG Patrocinadores Pro Projects, R-Snow, Salón Estudio Furyman, Animal Woman as One Noctambulando con GG Siempre con los mejores talentos de México Cobertura de los mejores eventos Ruedas de prensa, live sessions Entrevistas y más Momentum Hola amigos de Noctambulando con GG Estoy aquí con Paco Moreno Ya estamos en la segunda parte de estas capsulitas Cómete, cómo estás Paco Estoy muy bien GG, mucho gusto De nuevo bienvenida acá en el huerto, Roma Saludos a todos Ya se está haciendo nuestra casa esto Sí, claro, bienvenida siempre Ya nos vamos a venir de voluntarios Nada más me dices a qué y ya con gusto Ok, vente para acá y en el caos de aquí vas a encontrar tu lugar Te lo prometo Seguramente es verdad Sí, sí, sí Para haber sido la primera vez que se celebraba Como ya con una forma un poco más armada como Festival Internacional de Cine Creo que tuvo esa equivalencia en las salas y con las personas Creo que tuvo muy buena recepción El tema de las mujeres canábicas Este documental que se hizo en diferentes partes del mundo Pues creo que funciona muy bien Y en general creo que fue una buena manera para que la gente se pudiera acercar Y empezar a ver otro tipo de contenido que cuenta otra historia Y otra manera de contar Bueno, pues nosotros tenemos muchas dudas obviamente Y te acuerdas que la vez pasada quedamos en que esta vez sí vamos a retomar el tema De lo que es el THC y el CBD, ¿verdad? Entonces más o menos explícanos un poquito ¿Qué son esos dos componentes? No sé, ¿cuál es el que te pone high? ¿Cuál es el que te pone menos? ¿Qué onda? Mira, las moléculas, todas esas moléculas canábicas Los canabinoides habitan en la planta La planta al igual que tú genera canabinoides Lo que pasa es que la planta lo genera en muchas mayor proporción Se ha descubierto que el sistema endocanábico va perdiendo su funcionalidad Conforme vas creciendo Entonces lo que hace la cannabis es ocupar moléculas medicinales de esa planta Para la restauración de la homeostasis El CBD es la molécula más famosa ahorita Es la molécula, digamos legal En el mundo de la mirada medicinal El CBD es la molécula que Todas las moléculas de la planta son medicinales Pero el CBD aislado se reconoce como una molécula medicinal Que no genera por ningún motivo efectos psicoactivos ¿No? Entonces Es que aquí en el huerto, perdón Pero es típico No empieces porque no acabaríamos Si ven que le son tú una cachetada es por un bosco Exacto, no crean que es por algo propio Entonces el CBD tiene como este boom Y viene el tema del efecto CBD Y hay que tomar CBD porque está sirviendo para muchísimas cosas Pero en realidad la planta tiene más de 120 moléculas Reconocidas y medicinales y muy poco exploradas Entonces lo que hicieron los gringos Como todo lo que hacen los gringos Que es demasiado específico Fue aislar esa molécula y reconocerla como legal por la FDA Y decir, bueno, de la parte medicinal de la cannabis El CBD es una molécula medicinal Que reconocemos como medicinal Que no genera efectos psicoactivos Lo cual todavía sigue estando como Tomado en cuenta como en contra de la salud Por alguna extraña razón Pero se reconoce como este boom del CBD Entonces la molécula medicinal Y baja en todas sus presentaciones En aceites, en gomitas, en comestibles En lubricantes, en todo lo que tiene que ver Con intimidad, sexualidad Entonces entra el boom del CBD Y el THC lo que hace es igual de medicinal Pero tiene otros efectos Como su propia estructura molecular El tema con el THC Es que viniendo de un estado ácido Que es donde habita la planta Es un estado completamente medicinal también Pero es la molécula que al calentarse Tiene una mutación en su estructura Y genera en el sistema una actividad Psicotrópica Psicoactividad Entonces eso es lo que las diferencia realmente Cuando tú calientas la planta Cuando la prendes Por eso los que fumamos De repente cuando prendes la planta Cuando prendes la hierba Molecularmente cambia Y eso es lo que te induce al estado alterado A un estado diferente de conciencia Y entonces empiezas a tener otro tipo de pensamientos Y otro tipo de análisis Y de punto de vista sobre lo que tú vas viviendo A diferencia del CBD Que de repente si notas cierta relajación Pero no hay una actividad Que te permite pensar así ¿Por qué seré yo? Y eso al final Pues eso es lo más dañino Que causaría el THC Descarboxilado Que se le llama Que es la molécula ya activada Para un efecto psicoactivo Y que al final Pues también es parte de la salud integral Lo que pasa es que no se toma en cuenta Nunca la salud mental ¿No? Solo tomamos en cuenta Lo que podemos ver y medir Y la FDA en Estados Unidos Que son excelentes Haciendo ese tipo de separaciones de las cosas Pues determina esa legalidad para el CBD ¿No? Y esa ilegalidad para el THC Entonces las leyes dicen ahora Que el CBD es legal Siempre y cuando no tenga Tenga menos del 1% de THC Eso se considera legal a nivel medicinal Pasando por un porcentaje del 1% del THC Se considera ilegal Pero a ver, ¿y si yo siembro? Y si tú siembras Estarías haciendo una falta Administrativa, ilegal, importante O sea, ya Lo cual está bastante interesante O sea, no voy a sembrar Pero bueno, pues todo igual Tenga mi plantita, mi casa pone Pues eso es al final lo que nosotros luchamos Y pedimos desde hace muchos años El tema del autocultivo Es una de las banderas principales Que se han estado presentando En el proceso legislativo Y en el proceso de las manifestaciones Político y sociales Porque, pues al final Tú tienes todo el derecho De desarrollar cualquier tipo de planta en casa Tienes derecho a acceder a la medicina O al beneficio que te pueda traer Cualquier planta de tu casa Como el té El té de hoja de limón El té de manzanilla El té de hierbabuena El té de canela Son té es que si aprendes a usar Pues aprendes a que te pueda aliviar Ciertos padecimientos Ciertos males, ¿no? Legislar una planta Pues tendrías que legislar todas Exactamente Ahí te encargo Mira Pásenle ¿Cuál quieres analizar? ¿Dónde quieres poner la lupa? Pero Hemos descubierto Los terapeutas Y los acompañantes Canábicos Que lo ideal Es consumir Las moléculas juntas Es mucho más medicinal Las moléculas juntas Tú puedes tomar CBD Y THC ácido Sin la psicoactividad Y vas a tener Una mejor Respuesta fisiológica A ese tipo de moléculas De ese tipo de tratamientos Ok Y entonces Me hacen una receta ¿O qué? Y me dicen ¿Necesitas tanto de esto? ¿Sabes qué pasa? Es muy curioso Porque en el mundo De la medicina canábica No es una ciencia Exacta No es una ciencia Que se mantenga precisa ¿Por qué? Porque parte de un vegetal Parte de una planta Y las plantas Como todos Mutan Y mutamos Entonces La experiencia En el acceso A este tipo de tratamientos Es lo que va determinando Lo que le hace bien A esa persona Cuántas dosis En qué concentración Y en un trabajo De observación Es como realmente Se llega a entender Cómo reacciona El sistema endocanábico De cada quien Y las gotas En cada quien Toma CBD Porque está bueno Ahora Vamos a buscar Cuál es la dosis Y la molécula Que necesitas Para tu sistema Que es único Tú tienes un cuerpo Que es único Con una química Un pH Un balance Único Entonces es importante Que pruebes Cuál es la dosis Que a ti te conviene Es una medicina Completamente inocua Salvo que tengas Un tema de coronarias Que te puede bajar Mucho la presión Y que no Puedas sufrir un sustito Aunque lo máximo Sería que te quedaras dormido Pero es una Es una molécula Es una planta Súper noble Es una medicina Súper noble Que bueno Vive en este lado Del THC De la ilegalidad Porque es el que Le permite a la gente Acceder a estados High De estar colocados O puestos O como quieras Y la parte del CBD Que evidentemente No tiene ese efecto Pero está comprobadísimo Lo que le llaman El efecto sequito O el efecto entorash Es lo ideal Es que vaya La extracción directa De la planta Con todas sus moléculas Y proporciones De plantas Que previamente Sabes qué genética tienen Sabes qué semillas son Sabes cuáles son Sus componentes Sabes en qué moléculas Son más altas Que en otras Entonces empiezas A trabajar Sobre esas plantas ¿No? Nosotros A nivel medicinal Perdón Que ahí va El Uber A nivel medicinal Empezamos a trabajar Con semillas Y con genética Que es alta en CBD Pero tiene THC ¿No? En menores cantidades Que si buscáramos Una planta Para fumar Que yo lo que quiero Es que me dé El mayor high Entonces buscas Genéticas altas En THC Entonces así Empiezas a discernir Qué es uno Y qué es otro ¿Para qué? Pues para que Vayas aprendiendo Cuál es tu perfil Canabinoide Y cuáles son El tipo de extracciones O plantas O tratamientos Que tú vas entendiendo Que vas necesitando ¿No? No es lo mismo Una toma de CBD medicinal En el día ¿No? Que tienes que estar activo Que tienes que estar trabajando Ir, venir ¿No? Estar un poco más presente Ese tiene un tipo de toma Al tipo de la noche Que ya es como para Super relax Para dormir profundamente ¿No? A lo mejor los que tienen Insomnio, ansiedad Ahora que está como muy de moda Por el tema de la pandemia Hay muchísimas personas Que tienen una afectación Muy grave del sueño Y la afectación del sueño Genera que no descanses Y si no descansas El cuerpo no se recupera Y si no se recupera Te estresas Y si te estresas Entonces pierdes otra vez Ese balance Que parecería una tontería Pero que el que duermas bien Hace toda la diferencia Tengo que recurrir Obviamente a un experto A una O digamos A un establecimiento Mira Para que me digan Lamentablemente Porque como todavía Sigue en un mundo gris Todavía no hay Este Establecimientos como tal ¿No? Todavía no se determina Qué es La regulación Es que recurrir a personajes Que Que lo conocemos Por experiencia No por No por título O sea Es muy curioso Pero en el tema De la medicina canadica A mí me ha tocado Por ejemplo Para que te imagines Atender a la mujer De uno de los Capos Latinoamericanos De la OMS Entonces imagínate Lo que es atender A la mujer De un doctor De la OMS Con cannabis Y lo van viendo Y van entendiendo Porque no tiene que ver Con medicina Tiene que ver Con química Y con el ser Con poder Ver al otro Por poder entender Qué es lo que le ocurre Entonces Se junta en la medicina Yo le llamo Cannabis terapéutica Porque Si tú te tomas Todo el CBD del mundo Pero no estás haciendo Un trabajo de conciencia Te puedes seguir tomando Todo el CBD del mundo Pero la conciencia Va a seguir reinando Como está ¿No? Y cuando tú inicias Un tratamiento Cannábico En un estado De conciencia Donde estás aprendiendo A sentir A percibirte A cacharte A encontrarte Tus trampas Entonces Todo empieza A transformarse Y de eso va Para mí Por mi experiencia La medicina canábica Es una gran posibilidad Pero no es magia No hacelo O sea Si tú sigues teniendo Unos pichis hábitos horribles Pues hermano Como Y no Pues a mí no me funciona La cannabis Pues sí Pero sigues comiendo mal No haces ejercicio No duermes Sigues siendo ¿No? Tienes teniendo Pensamientos horribles Eres súper crítica contigo O sea Todo eso Pues evidentemente Son mensajes Que tú vas mandando Al cuerpo Y que el CBD No hace milagros Pero si empiezas A entender A través de empezar A tomar las gotas ¿Por qué tienes A lo mejor Pensamientos tan duros Contigo mismo? ¿O por qué No es? ¿O por qué Entonces empieza El proceso de sanación? Y la planta Te habilita Al proceso de sanación Pero depende Directamente de ti Si no Lo que vas a hacer Es funcionar Como toda la vida Que es que me tomo Vénmelo Y ya no me importa Exacto Aliviar nada más Los síntomas Que siente el cuerpo ¿No? Exacto Que es lo que hace la medicina Y está genial Ahora Vas a regresar Inevitablemente ahí ¿Por qué? Porque la medicina En esa exactitud Pues pagas un costo altísimo Por la toma Por la ingesta de polímeros Entonces acabas tomando algo Para la ansiedad Y la cabeza Y el dolor de cabeza Y te llevaste el hígado Los riñones Y acabas siendo Una locura De desbalance Del sistema Entonces Si tú no te puedes mirar Como un cuerpo Una mente Y un espíritu Va a ser muy difícil Que encuentres Una estabilidad Donde lo que Te pasa Que no le cuentas A nadie Tenga sentido Y ahí es Donde viene Esa Esa ¿No? Como te Te escindes Tú mismo De ti mismo ¿No? Y pareciera que Arreglar el cuerpo Es nada más El objetivo Cuando en realidad Es el resultado De lo que estás Atendiendo internamente Por eso los cambios Tienen que ver Con la voluntad ¿No? Con el cuerpo Si hay gente Que está súper fuerte Es súper mal Pero está súper trastornada Sí, realmente ¿No? Entonces Ese balance No se encuentra Y al final Nuestra chamba Pues es llevar El cuerpo A un sentido De homeostasis Donde el cuerpo Se regenere Entonces Es un camino Muy diferente El tema De la medicina Canábica Yo creo que Si pusiéramos La medicina Canábica Antes de la medicina Alópata No por una cuestión De preferencias Sino porque La alopatía Y la medicina De la molécula De petróleo Siempre va a estar ahí Pero a lo mejor Puedes intentar algo Antes de llegar ahí Porque ya cuando pasas ahí Ya después Ya no hay nada más Que también es una ventaja Para la medicina Canábica La verdad Porque Yo como te decía Hace rato Cuando yo solo Hago terapias Y seguimiento Para enfermos Que ya han manifestado Físicamente La enfermedad Entonces cuando ya Estás a punto De morirte Ya te dejas De mamadas Perdóname Perdón el francés Disculpen el francés Pero te dejas De estar de Ay es que no sé qué Ay es que no sé Si es que yo En realidad Si lo amo No es que bueno Me pega Pero me quiere O sea Cuando te dejas De toda esa paja Empiezas Otro tipo De proceso De sanación No nada más De que no me duela El dolor Estamos muy mal Acostumbrados A trabajar Con el dolor Pero el dolor Es la máxima Manifestación De donde tienes Que poner atención Entonces si tú Le das un painkiller Y nada más no duele Pues te estás perdiendo Del mensaje Que tú mismo Te estás mandando Sobre tu cuerpo Para que lo puedas ver Perfecto Vamos a ponerle tantito Una pausa ahí Vámonos a una pausa Porque dijiste Palabras muy claves Una Terapeuta Que eres terapeuta Entonces quiero que me expliques Más a fondo Que dices eso Conciencia Que a pesar de que es una palabra Que está muy de moda Creo que pocos Entendemos realmente Lo que es El significado real De tomar conciencia O ser consciente De obviamente La mente Que si no Alivias tu mente No alivias el cuerpo Entonces en la siguiente En la siguiente cápsula Vamos a hablar Ya adentrarnos Un poquito más En cómo das tú Una terapia ¿Sí? ¿Sí? Sí Regresamos No se pierdan La próxima Acá estamos Noctambulando con Gigi Regresa No se pierdan 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 No se pierdan